¿Hay posibilidades de que esta persona que está en libertad, a la espera de que se avance en la causa, pueda tener algún tipo de contacto desde visual, desde alguien de la familia de las víctimas, encontrárselo en plena calle? Obviamente, es lo que yo dije siempre en los medios. Primero está el camino, o sea, él para ir a Comisión Uruguay tiene que salir a la ruta 39 que transitamos cualquiera de nosotros todos los días. Yo, todas las mañanas, porque los tribunales están en Uruguay, y las familias tienen que hacer trámites, un montón de cosas, se lo pueden encontrar en la plaza de Comisión Uruguay, pero no tiene ninguna limitación de circulación dentro del departamento. Y Ruiz O'Rico, por lo que usted me está mencionando, también puede manejar en la ruta. Bueno, no, se le determinó la prohibición de manejar, no se le retiró el carnet, ni se comunicó, por lo que tenemos conocimiento, al ente máximo. Hay una versión que no la tengo comprobada, pero cuando él se va a Buenos Aires, yo no tengo, no tenemos ninguna seguridad de que bajando el puente en Zárate, cambie de lugar con el compiloto. O sea, acá está todo mal. ¿Las familias de las víctimas lo quieren a Ruiz O'Rico en la cárcel? Claro, hubo incluso ofertas económicas para que se tuviera en cuenta la posibilidad de que la pena fuera de cumplir tu condicional. Y las familias no lo aceptaron. Porque además de todo esto, lo que las familias necesitan es que, de alguna manera, tener una tranquilidad espiritual de que quien mató a sus hijos está preso, no está libre como cualquiera de nosotros. ¿Cómo es la vida de Ruiz O'Rico en estos momentos? ¿Dónde vive y cómo es su vida? Vive en un tambo que está ubicado en Rincón de Gená. Y bueno, a partir de... ¿Dónde es Rincón de Gená? Rincón de Gená es cerca de... entre Herrera y Villa Mantero. Bien. Pero para adentro, ¿sí? Que el camino a Genacito, camino a la aldea San Antonio, de ahí se hace un desvío. No sabemos cómo vive. Lo único bueno del fallo de casación es que estableció dos cosas. O sea, semanalmente la policía de Herrera debe ir al campo a verificar que realmente esté ahí o que ese sea el lugar donde está, que no sabemos. Nadie fue hasta ahora a saber si existe ese lugar, ¿sí? Y la otra obligación que tiene, que ya cumplió ayer, es presentarse todos los miércoles en Fiscalía. O sea que... En Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay. Ante el mismo fiscal que tiene la causa que es el doctor Eduardo Santos.